Tiene formación en Diversidad Sexual y Derechos Humanos y acompaña trayectorias de descubrimiento y aceptación de identidades diversas. El premio es por Rocío Maris, que recibe María Fernanda Guadalquina. Vamos ahora a la categoría Arte. Una banda mendocina de música tropical que nació en el 2017. Desde los inicios siempre ha estado integrada por mujeres y disidencias. En los shows la banda propone un repertorio donde interpreta reversiones de canciones clásicas del género pero sin dejar de lado propuestas de otros estilos o artistas para acercarnos al ámbito de la cumbia tropical.